Ahí están los estudiosos. Esos dos personajes, ese laburo, ¿no? Esa tira, el horario central, esa exposición, ese éxito. Sí, sí, sí. Una dedicación absoluta, una concentración. Pero vos estás tan disponible para eso. Grabar 10 horas, el primero en llegar, el último. Eso. Y tenía tiempo. No, no, no. No sentía el cansancio. No tenía compromisos. O sea que lo que hacía, me levantaba a las 7, venía para acá. No, acá no, en el Estudio Mayor. Y me iba a las 7 de la tarde. Y son momentos cuando la carrera plantea éxitos tan grandes, de tanto rating, que se desestabiliza un poquito el barco. Digo, uno tiene pies en la tierra, levita un poquito. ¿Cómo se vive eso? Y yo venía muy masticado por el destino, ¿no? Entonces eso te hace... Si esto hubiese pasado al principio, eso es durísimo. Porque tenés que igualarlo, tenés que... Pero como ya sabes cómo se maneja el medio por tantos portazos, tantos portazos, cuando te toca, primero... Puta, estas cosas me emocionan. Qué choto. Ay, mi amor. Qué lindo. No, 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 pero esto es muy común. Te van curtiendo. Y disfrutás del éxito y te desapegás cuando se va. O sea, que por lo general lo que vos creés es que cuando... Si vos te pasa eso, vos creés que, listo, yo soy eso y ahora a partir de ahora protagonizo. Claro, claro, claro. Y capaz que el año pasado, el año que viene, no protagonizas más. Entonces ahí te cambia la personalidad, te volvés malo, viste, inseguro, te enojas. Pero a mí me pasó lo que no le pasa a mucha gente. O sí, no sé. A mí me pasó esto, que... Bueno, y además te enamoraste. Paso, paso, paso. Entonces cuando tenés, tenés un background atrás que no se mueve más. Y es lo que pasó, o sea, no me... Viste que... Que además te enamoraste, digo, en esta historia. Bueno, después surgió el amor, la parte personal. Una gran historia. Era todo un universo. Claro. Un universo que... Los padres tomaron tu vida por completo. Por completo. Por completo. Por completo. Nos vamos a guapa.